Horóscopo de Capricornio para hoy, jueves, 19 de septiembre de 2024. Tienes una gran capacidad para adaptarte a las circunstancias que te rodean, para modificar tus actitudes según el medio en el que te mueves y eso será hoy valioso. Un asunto relacionado con la economía hará que le prestes más atención a tus gastos de lo que lo haces habitualmente. La preocupación te llevará a mejorar tus finanzas. Si estás asfixiado por el trabajo, no dudes en buscar un poco de ayuda. No faltará quien te eche una mano en tu entorno laboral. Procura agradecerlo después. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.